Ocho agrupaciones tienen aspirantes a síndico propietario y suplente en el distrito de San Isidro del General para las elecciones de este domingo 2 de febrero. Estos son los hombres y mujeres que buscan ese cupo. El orden de los partidos es el mismo que usa el Tribunal Supremo de Elecciones. En el partido Unidad Social Cristiana, Víctor Manuel Sánchez busca el campo de síndico propietario y Anais Barrantes síndico suplente. Ellos buscan reelección para estos cuatro años. El partido Nueva República presenta como candidatos a Frédéric Pincai y Carmen Rivera. El partido Frente Amplio a José Michael Leiva y Guadalupe Barrantes. El partido Republicano Social Cristiano presenta como candidatos a Eugenio Bermúdez y Daniela Venegas. El partido Liberación Nacional a Manuel Caballero y a Sali Martínez. El partido Unidos Podemos presenta como sus candidatos a síndicos por San Isidro del General a Héctor Lamas y Lady Gamboa. El partido Restauración Nacional a Álvaro Venegas y Patricia Navarro. Y el partido Nuestro Pueblo a Ronald Araya y Estefania Cuña. En cuanto a regidores, recordemos que Pérez Celedón busca nueve regidores. Buenos Aires y Corredores siete, Osa, Golfito y Cotobrus cinco regidores. Cotobrus cinco regidores.